Dime si tú quieres que yo te diga lo que debemos hacer Si tú lo deseas yo haré lo que tú quieras con nuestro amor Es la solución, es la solución Y eso es lo que dices, si te equivocas pensaré que haces bien Y eso es lo que digo, yo solo trato de salvar nuestro amor Es la solución, es la solución Los años se van y ya no es tiempo Me seguiré sufriendo mi amor Yo siempre pensé en no llorar Por eso te digo otra vez Dime si tú quieres que yo te diga lo que debemos hacer Si tú lo deseas yo haré lo que tú quieras con nuestro amor Es la solución, es la solución Los años se van y ya no es tiempo De seguir sufriendo mi amor Yo siempre pensé en no llorar Por eso te digo otra vez Dime si tú quieres que yo te diga lo que debemos hacer Si tú lo deseas yo haré lo que tú quieras con nuestro amor Es la solución, es la solución Dime si tú lo deseas yo haré lo que te diga lo que debemos hacer Gracias por ver el video.